Hola, soy Caterina de Venezuela, pero vivo en Madrid. Vine a San Purna porque llevaba un año y medio más o menos buscando dónde hacer mi curso de 300 horas y por unas recomendaciones encontré este lugar y la verdad es que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque las clases son geniales, los profesores muy profesionales, el lugar es espectacular, Goa es preciosa, las playas, todo. Y siento que estoy aprendiendo realmente para ser una mejor profesora y lo recomiendo 100% venir aquí porque se respira también una energía y un aire especial, la gente es estupenda, no me arrepiento para nada de esta decisión, lo recomiendo 100% venir aquí.